El alcalde de Chiclana, Ernesto Marín, se ha mostrado satisfecho por la buena acogida que, según el Ayuntamiento, han ofrecido los miembros del Consejo Económico y Social al nuevo Plan General de Ordenación Urbana. En la reunión mantenida este lunes, el Consejo recibió información sobre los detalles de este documento, sus objetivos y el marco legal al que tiene que adaptarse. Una vez expuestas las grandes líneas del PGO, se inició un debate en el que, según el Ayuntamiento, quedó zanjada definitivamente la polémica suscitada en torno al desarrollo del bosque pesquero, el plan de usos para Santipetri. Y es que el arquitecto jefe municipal afirmó con rotundidad que las intervenciones contempladas en este proyecto concuerdan con aquellas que la LOA permite en los conjuntos incluidos en el catálogo de bienes protegidos. También hablaron del estudio hidráulico para la prevención de inundaciones y la ordenación de la cuenca de la Janda. En el PGO de Chiclana, un documento elaborado por la Agencia Andaluza del Agua que abarca un periodo de 500 años y sobre el que el Ayuntamiento tendrá la posibilidad de proponer acciones en los territorios inundables. Por otro lado, el CES mostró su apoyo unánime a la candidatura de Chiclana a Ciudad Europea del Deporte en 2015 tras la intervención del responsable del área, Diego Rodríguez, en la que detalló los beneficios de esta proclamación para el municipio y la hoja de ruta a seguir a partir de ahora. El Consejo Económico y Social también dio su visto bueno a la inscripción de Chiclana en la convocatoria de Ciudad Amable puesta en marcha por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía.